Todos, todos quieren opinar, caramba Todos quieren opinar, pero antes Llamen a esos números que están en pantalla para que separen su cerdito Con tiempo, haypuerco.rd Mírenlo ahí, en redes sociales, haypuerco.rd Los números en pantalla, 829-323-8097 y 849-205-9316 Haypuerco.rd ¿De qué habla la gente? ¿De qué habla el pueblo? Vamos con el pueblo La gente que quiere comunicarse con nosotros, que lo haga ¡Hola! ¡Habla! Saludos, buenas ¿Con quién hablo? Sí, buenas ¿Con quién hablo? David de Antiguo, los opinadores, diga Eso está feo Ah, David Mira, te hablo de Estados Unidos Es que yo vi un video del señor David Durán hablando de una escuela de Atomayor Que la comida no le llegaba porque tenía gusano Sí Eso es mentira El suplidor va a tomar acción contra él porque él debe hablar con evidencia Y eso no es verdad Y es muy delicado porque están jugando con la comida de los niños Claro Entonces hay que tener mucho cuidado Perdón, ¿quién es el suplidor de esa escuela? Hermano, ¿quién es el suplidor de esa escuela? El suplidor de esa escuela yo me voy a cerrar el nombre Ahí entonces, pero ajá Ajá, ahí entonces Porque es un político El que lo busque, el que lo busque y que demuestre Bueno, pero también el propietario del establecimiento ¿Eres tú el suplidor? ¿Eres tú el suplidor? Sí, soy yo el suplidor Pero yo voy a ir personalmente con ustedes por el país Ajá Porque eso es muy peligroso lo que dice el señor David Durán Pero hay que ver que tiene él en la mano Óyeme, tú sabes, tú te has puesto en contacto con él ¿Tú sabes la evidencia que él tenga o no tenga? No lo tiene porque yo soy el suplidor Ah, pero tú estás en Estados Unidos ¿Y cómo tú puedes saber lo que está sucediendo en la cocina Cuando tú estás en Estados Unidos? Eh, David, porque yo tengo empleados Ah, pero óyeme, óyeme ¿Puede pasar en el manejo, en el transporte, en la cocina? No, 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 eso no puede pasar de ninguna manera Pero ha pasado, pero ha pasado Sí, claro No queremos que pase, pero ha pasado No, sí, pero no, usted tiene que hablar con el vidente Incluso, si tuviese pasado eso El suplidor no tuviera en sus manos El conducto de entrega de esos alimentos Y están, tú sabes Ok Hay que tener mucho cuidado Bueno, a él le dieron la información Y él tiene la información Y debe tener las evidencias Porque despacharon los dos días En esa escuela Sí, pero no, 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 no No por causas de comidas con gusanos Como dice en su video Ah, bueno, a él le dieron esa información Con respecto a la dirección de la escuela Que es diferente Porque siempre hay inconveniente con la crón Con algunos directores Ok Pero eso no ocurrió Y es muy delicado A mí me gustaría tener contacto con el directo Para explicarle Y para que podamos Para que eso no se... Ah, pues está bien Tú tienes como anotar Para que te pongas en contacto con él Sí, ahora está mucho Dale, dale, dale Mi hermano Porque lo interesante Es que se resuelve el asunto Porque las denuncias No son para hacer daño Esa no es la necesidad No hay necesidad de eso Que las cosas se hagan bien Exactamente ¿Vamos el número? 829 829 679 679 679 5560 5560 Sí Vamos bien Gracias, Dale A la orden Esa es la idea, hermano Dile que te lo dimos aquí Está bien, ok Ok Así se resuelven los asuntos Ay, qué problema Es así Claro, inmediatamente Vamos a ver Que no sucede Todo puede suceder Todo puede suceder Ha sucedido en otras ocasiones No, pero venga acá ¡Hola! ¡Habla! ¡Hola, David! ¡Hola, David! ¡Hola, hola! Yo no sé Con qué derecho El Banco Central Vende la propiedad Que cuesta 3 mil millones No, no, no Perdóname, perdóname El Banco Central ¿Cómo hacen eso? Mi amor Hay que ver Si el Banco Central Es el secuestrario De esa propiedad Si el Banco Central La tiene en sus manos Tiene todo el derecho A poner a la venta Perdóname Él está hablando Del precio Eso lo regalaron Del precio Espérate, espérate Del precio Que sabemos que ahí no vale eso El Banco Central Tiene todo el derecho De regalarlo nuestro Lo regaló Lo está regalando A 33 dólares Amigo, amigo, amigo Perdóneme ¿Usted sabe lo que sucedió Con los canales de televisión Secuestrado de Baninta Y las estaciones de radio? Que las regalaron también Una mafia Por lo caramba La mafia ¿Es que es así? No, porque está mal Por el Banco Central Ya ha dicho que está mal Lo someten a subasta Pública Ahí no fue subasta ¿Por qué no? No Esa venta es el terreno De buena subasta Hay un llamado Que hizo el Banco Central No En el 2017 Y otro llamado En el 2019 No fue pública subasta No No fue pública subasta Pero Y usted y yo sabemos Hay varios conferentes Llaman a interesados Ajá Llaman a interesados Ah, eso sí Hay gente por medio Llaman a interesados Usa el tráfico de influencia Para poder Eso es lo que se está Eso es lo que se está denunciando Lo que se debe averiguar Ahora es eso Pero no Un terreno Un terreno que vale Más de 5 mil 15 mil millones de pesos Pero el banco Tiene derecho A ponerlo a la venta Tiene derecho Claro, José Sí Pero no regalarlo No, regalarlo no Es un regalo Hola Habla Buenas Buenas, habla Bien Oye, qué difícil Qué difícil está poniendo esto Lo de la comunicación Con ustedes Adelante Aprovecha Tira para la Oye Eso es muestra De lo que ustedes Han crecido Y el auge Y la potencia Que están creando Aquí en Santiago Y en el país Eh José Sí señor Dígan Tú no crees Que en esa Esa marcha De las latinas En Estados Unidos Están objetados Por los mismos mexicanos Esa es la pregunta Miren Que si están Esa marcha Que tienen los austrianos En Estados Unidos Es que es un país libre Allá tú puedes marchar Por lo que tú quieras Si tú pides un permiso Y va en marcha Él tiene muchas Muchas razones Muchas cosas Que él está diciendo Patrocinada por los americanos Esa marcha Allá Claro que sí Claro Qué pasa hermano Con la tecnología Que tienen los americanos Para detectar Las armas Y contrabando A otros países ¿Tú te crees Le pueden ir A esas armas Que vienen al país? Claro que no Claro que no Claro que no Claro que no Ah bueno Por ahí que voy Hola Saludos Tira pa'lante Vamos allá Vamos allá Vamos allá Habla Hola Buenas Buenas Hola Hola David La antigua What happened? Joseph García Tú tienes frío Que estás hablando Como amarrado Agarrado ¿Qué es lo que pasa? No Aquí hace frío Mi hermano Aquí hace frío Frío de verdad ¿Cómo está usted de muchacho? Vete un traguito de coñá Y tira pa'lante ¿Qué es lo que voy a hacer? Óyeme Muy bueno Yo te voy a decir algo Mi hermano Ese comentario Que tú dijiste José Tú tienes 100% La razón Sobre los haitianos Déjame decirte ¿Por qué los haitianos No se van A la embajada norteamericana A hacerle protesta Por los latigazos Que le dieron A ellos Y a los villas Porque el pueblo No se jarrasque en Javilla El pueblo No se jarrasque en Javilla Ajá No son pendejos ellos Que se vayan A la embajada De norteamerica Exacto A ellos lo deportaron También A ellos lo montaron En un avión Y lo deportaron Pero hay una hijita Que lo estaban enjablando Bahamas Bahamas En Bahamas Y envié a Bahamas Le fueron a protestar Óyeme Pero los gringos Lo engañaron Le dijeron que lo iban A localizar Y lo hicieron Que lo montaron En un avión Y lo mandaron Para su país Lo iban a relocalizar Sí Reubicarlo Lo soltaron en banda Hola Bien Si permítame Aclarar algo Con conocimiento De causas Sobre Los alimentos Escolares Dale Que muchas veces Esto se sataniza Se politiza Y se hace Muchísimas cosas Y nadie Tiene la culpa ¿Por qué tú crees Que se politiza Hermano? Porque la mayoría De las veces Las cocinas Se la dan a políticos Claro Podría ser No, no Podría ser Tú y yo sabemos Que se la dan A los políticos Que es así Aquí hay políticos Se puede señalar De la gestión pasada Y la de ahora Yo voy por el lado Perdón De la importancia De este programa Y la tanta pobreza Que hay aquí Que eso es necesario Y El elemento Que más problemas Tiene El alimento Más problemas Tiene la leche Que le hace daño A cualquiera A veces Ni en la escuela Ni la empresa Que la suple Tienen la responsabilidad La cadena de frío Hermano Muchas veces Y el almacenamiento Sí Pero no es Una intención De nadie Claro que No, no, no Óyeme, óyeme Por desconocimiento O por inobservancia De procesos Puede ser Puede ser Que pase Yo no tengo interés De que se Nada De que se dañe Pero yo no tengo Un frigorífico Espérate Usted no tiene la intención Usted es lo que no tiene Los medios Yo no estoy de acuerdo Con eso que él está diciendo Que dicen Ah, que no hay intención Espérese Descuido Cuando hay descuido Perdón Permítame decirle esto Yo viví en la escuela Por más de 20 años Ok Y la leche Llegaba En la semana Una sola O sea La mandaban Para los 5 días A veces salían Desde que La sobrecarga 5 paquetes Uno sobre otro Y se puede dañar Sí, pero Eso es manejo Eso es proceso Eso es logística Pero Meño ¿Qué podemos hacer Cuando un político Asume Una cocina Para suministrarle alimentos A un plantel educativo Y se da lo que estaba sucediendo En la gran mayoría De planteles del país Comida de muy mala calidad Porque no tienen El conocimiento Incluso Ni siquiera La comida Que estaba En el programa Que había enviado El Ministerio de Educación De la República Dominicana Porque ellos Óyame Esa área No es el área De conocimiento De muchos de esos políticos Que cogen en esta cocina Entonces Se ponen a inventar Porque lo quieren todos Son insaciables Esos malditos Que no es con intención Pero nosotros presentamos Un plato de comida aquí Que lo voltearon En un plantel educativo Así vea Apareció un almidón Y no salía No salía Y eso se lo quieren dar A los niños ¿Quién cocinó eso? Gracias Mira pa'lante Mira el Bávaro Hey ¿Cómo está Bávaro? Mira pa'lante Bávaro José Estamos cundidos De haitianos ¿Vale? No, no, no Están deportando 25 mil Y 30 mil Semanales ¿Eh? Van a hacer protesta Aquí Que estoy calentando Que ellos están En Estados Unidos Que van a venir Aquí nadie Los batallados Hacen su protesta Él nos llevó El diablo Te voy a decir una cosa Si le sirve de algo Ármate Los policías De aquí son brutos Salen corriendo Cuando aparecen Los saipianos No crean que son La policía de aquí La misma guaya ¿No? Si le dan A un policía De eso No hay problema Gracias hermano Esos policías De aquí son brutos Y peligrosos Hola Buenas tardes familia Eh ¿Cómo te vas Desaparecido? Buenas tardes David Buenas tardes José Buenas tardes Dejate Oye Dejate el colmado Abandonado Tengo que hacerlo Tenía que hacerlo Lo que te toca De ganancia No te lo vamos a repartir El año que viene Las decepciones Que sufrimos Nos hacen Alejarnos Todos los ladrones Están en su casa Los que se roban Una mano de plata No están presos Y otra Ah pero lo llevaron Luis lo llevó ahí Lo llevaron Luis y el PRD Lo llevaron ahí Lo llevaron Oye El PRD El PRD El PRD Cogió Ni un 1% No no Y ahí lo tienen Ah pero lo tienen ahí Y ahí lo tienen Con un 5% Ya pero Entonces yo voy a creer Yo voy a creer En todo eso Que hay Ese mula Eso es un entramado Político Que ha existido Para poder Alguien tiene Que salir De algún partido Político De alguno De los nuevos Que vengan Que tengan que poner Ley a la casa Ah pero mira Ahí viene Hermano Ahí viene Julio César Valentín Ahora No 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 Ese es de la misma Jaraña Olvídate de eso Pero porque ¿Por qué tú no me Havas de Tomás Castro? Oye Prefiero Tomás Castro Es parte del muladar Prefiero un militar Hermano Óigame Yo no quiero gente Que tengan amigos Nunca he tenido un puerto Público Un militar Necesito que Este país Bravo Gracias Permín Hermano Gracias Gracias Aquí parece ser Que para tomar Control de esta vaina Y arreglar esto Tiene que venir una persona Que no tenga asuntos Relaciones Relaciones con nadie Ah pues mira La Marcha Verde Está en la calle Hoy se lanzó a la calle Marcha Verde Pero Marcha Verde ¿De dónde? Lo que extrañé fue En la capital Estaban frente a la Procuraduría General De la República Quiero saber que si fue que no convocaron a Uchilora A Milagro Germán A Marino Zapete Alicia Ortega Nuria Piera Alta Gracia Salazar Edith Febles No encontraron la dirección No encontraron los teléfonos Las redes sociales Para convocar Las líneas están congestionadas Últimamente la gente está llamando mucho Para buscar vino y canata Vino y canata Está congestionada la línea Vamos a ver A la Marcha Verde Señor Director Hay que protesto hoy Convocado la ciudadanía Que está vigilando la justicia Y en esto No hay marcha atrás Nuestra bandera Por el fin de la impunidad Y contra la corrupción Ondea con firmeza Y permanecerá en alto Hasta que logremos Derrotar la resistencia Que oponen los sectores corruptos A que se profundicen los casos abiertos Y a que se abran Nuevos casos sensibles Que han sido denunciados Es inquietante El sesgo político partidista Que refleja la composición actual Del sistema de justicia Nuestra intranquilidad Crece por las múltiples sentencias Favorables a personas Imputadas en escándalos De corrupción Sustituir prisión preventiva Por domiciliaria Es una prerrogativa De los tribunales Pero el pueblo se cuestiona ¿Por qué no usan El mismo rasero Con los miles de personas Detenidas preventivamente? Que llevan años de espera ¿Por qué comienzan Con los casos De corrupción O solo aplica ahora? Solo ahora es preocupación El tema Del vencimiento De plazos A cuentas de que El Poder Judicial Aplica estas variaciones De manera selectiva ¿Por qué La declarada intención Parcial De beneficiar A corruptos Alegando vencimientos De tiempo? El Poder Judicial Sabe Que es responsabilidad Exclusiva De los jueces Garantizar El cumplimiento De los plazos Que deben ser Marcha Verde Ustedes tienen que respetarse No Ustedes tienen que respetarse Esos no Porque eso están Protectando Lo primero es que Ustedes son un grupo De desempleados Porque Los que encabezaron Esa lucha Están empleados En el gobierno De Luis ¿Usted me está diciendo Que todo eso Que están ahí Es porque no le dan Empleo? Desempleados ¿Usted cree que Haciendo un llamado Que están Detrás de De lo que están Presentando? Usted se ríe No digo yo ¿Por qué se ríe? Digo yo Porque ajá Usted sabe que eso es Una agencia de empleo No yo no creo Al igual que La plaza de la bandera Una Oígame Una agencia de empleos No 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 Déjense de esa vaina Surgió una necesidad Yo quiero ver En ese pliego De demandas Cuando van a Interrogar Al del impostón Roberto Al de Habitar Compró el canódromo A precio Muerta ¿Cuándo Ustedes van a Pedir eso? ¿Cuándo Sillas Que hoy Son ministros De este gobierno Acompañar En esa lucha? Este Se utilizó Vendieron Y Vendieron A cargar El dinero Hola Hola Buenas Buenas Adelante ¿Qué? Supuestamente Lo más Informado Para Pero No te estoy Escuchando Acércate más Al teléfono Y habla fuerte Por favor Por favor La venta Se concretizó Cuando él era Ministro Cuando él era Ministro Cuando él era Ministro Y por eso Óyeme Los cuestionamientos A este Facilario De este gobierno Lo que compró Siendo ministro Claro que sí Cuando se dio la firma Fue cuando él era Ministro Debo decir Ahora mismo Vendérselo a peso Eso sí Lo vendieron Y le pusieron trabas Y le pusieron trabas Entró al gobierno Lo nombraron Y le pusieron Eso es tráfico De influencia Conflicto De intereses Con precio De vaca muera Óigalo aquí No joda La mañosa Igual que los que Oiga bien Para que se Pluma de Nosotros Sabemos La cosa aquí Usted está mal informado Pero oiga bien La que tiene una extensión De 154 118 metros Fue vendida Por un valor De 200 Millones De Empresas Development El 2021 Fecha Que la firma Del contrato Era ministro La ley Dice Que él no podía Comprar A nosotros Usted va a venir A desaprender La ley Dice Que él no podía Comprar Eso Y tengo que decirle Por eso la campaña La primera La primera Visita Que él hizo Propuesta Se hizo en el 2017 ¿Verdad? Pero compró Siendo ministro Sí Ahora en el 2021 Es que a él le ceden Y va y firma El día 8 de octubre Del 2021 Correcto Fue y firmó La compra Es funcionario No se puede prevalecer De eso Para comprar O adquirir Bienes Delejados Establecido O sea En pocas palabras Bañosos Debió Haber Desistido ¿Por qué en el 2017 No se lo vendieron? Ni en el 2018 Ni en el 2018 Ni en el 2019 No se lo vendieron En el 2018 Ajá Y en el 2018 En agosto En agosto Ya él era Ya Del grupo De los que ganaron El 2019 ¿Entendió? Ya aceleró La intención De compra Oye Oye Esto data Desde el año 2020 De acuerdo a una información Del Banco Central O sea Donde él aceleró Fue en el 2020 En el 2020 Ya era gobierno Caraca Ya era gobierno Caraca Aquí no No Y él estaba Él estaba En invierno Recuerden Que eso lo refundieron E hicieron un ministerio Ministerio de vivienda Y él siendo ministro de vivienda Él Él que es el encargado Del bono vivienda El ministerio de vivienda Ajá Tiene 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 El proyecto Del bono vivienda Del gobierno Lo están administrando ellos Entonces él tiene una compañía Que compra un terreno Donde puede fabricar Cuatro mil apartamentos Cuatro mil apartamentos Compró A precio Si usted está Para aclararle más cositas Si usted quiere Que tenemos todos los datos ahí Hola Santiago César Desde Miami Florida El Santiago Tenemos Tenemos Oye David David Tiene que comprar una camisita de esa medium Que está bonita Y te dio inteligencia Es verdad El que está llamando El que está llamando ahí Es Semonilla Es un corrupto Corruptazo Un oportunista Y un tramposo Ay Un tramposo Y un tramposo Es un proyecto Ese de mi partido Un tramposo Un tramposo Ustedes tengo una denuncia Sí Ustedes tengo una denuncia Dale Te mandé Te mandé el video de Mega TV El cónsul de nuevo De aquí de Miami Florida Repatriación de un cadáver Ay sí Ay sí Fueron allá Fueron allá Y le dijo que no hay presupuesto Ese ladronazo de Jacobito Ya se resolvió Tuvimos que llamar A Delio Olivares La diputada A Puerto Rico Y ya Cancillería Dio los cuartos Y a Deli Está incómodo Lo que le dijo a Jacobito Los cuartos están ahí Para repatriar Te lo está cogiendo también Coño Coño Pero este Jacobito Luis ¿Qué tú vas a hacer Con Jacobito? ¿Qué tú vas a hacer Con este diablo Que tú mandaste ¿Cuál es el apellido De Jacobito? Jacobito Fernández Jacobo Fernández El cónsul en Miami Tom En Miami Coño Que no quiere el expósito Junto Oye Oye David Junto con la viuda Justo con la viuda negra Soledad Cruz Quiere impedir Que el presidente Elegido por nosotros Edwin Cruz Y el secretario general Elegido por nosotros Calvin Acosta Ellos quieren ahora Insertar a los perreleístas Como Nismato Como Oye Gente que son Hipolitistas Que se han ido del partido Que han renunciado Tú estás hablando con un delegado Santiago César Con nombre y apellido Ay 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 Gracias Santiago Hermano Ay que desastre Ay que desastre Y te tengo una de Montecritte Ahorita Prepárate Y yo te tengo una de Atomayor Del Rey Y Sabana de la Mar Ay doctor Hola Buenas tardes Mis apreciados amigos Ahora es que estoy Accesando al programa E ignoro lo dialogado Solo A tine a escuchar Lo del cónsul Ustedes tienen Quien es el cónsul Dominicano En Puerto Príncipe Aití El hijo de El hijo del amigo De los pollos El amigo de los pollos El hijo de Andrés Bautista El Manuel Bautista En Manuel Bautista Es uno de ellos Exacto El de Puerto Príncipe Si Y ustedes saben Cuanto facturan Esa gente Dando visas Uff No pero Manuel Tiene que estar aquí Doctor En dólares El hijo de El hijo de Andrés Bautista No pero él no Él no doctor Tiene que El consulado Pero ellos son serios Ellos son serios Serios porque ellos Nos roban motor No que pasa Ellos nos roban motor Ellos son serios Doctor Pero El consulado Está cerrado Y la están vendiendo Vía Vía internet Si La están vendiendo Ah Tienen un delivery Un delivery Vía internet Oye No puede ser Los millones Son en dólares En dólares Otorgando visas Ok Si Es una monarquía Democrática Les voy a citar Déjenme ver Para ser breve Cinco apellidos Para que ustedes vean Cómo se suceden Los camajanes En los cargos De las tetas del estado Mejía Carolina Subelbí Feño Feño El hijo Fadul Faride Jadaful Si Jadaful Sabemos Cómo le llaman el otro Es que son tantos Que Si nos ponen el programa Enunciarlos No acabamos Eso es verdad Es decir Que los PJM Hoy PJM Lo que tienen es una herencia De el estado La oligarquía Enquistada Por eso No podemos seguir No debemos seguir Dominicanos Votando por estos partidos Tradicionales Que lo estamos Siendo Doctor Escucho Escuchen usted Un tono de arrepentimiento Mello Inscríbelo en el listado De los arrepentidos PRM No ya ese estaba inscrito Déjese de eso Ese estaba inscrito No ya estaba inscrito Ese estaba inscrito No ya estaba inscrito Doctor Inscríbelo de nuevo Inscríbelo de nuevo No doctor No permita eso Que eso es corrupción Inscríbelo de nuevo Mello Usted estaba inscrito Doctor ya David no sea fariseo Conmovido a este gobierno Como marchaba Dije no Pero además Era Lo prístino Lo fundamental Era salir David De tu partido Todos los peledeístas Si ya salieron Del pelede Y ahora Salieron de Guatemala Para Guatapeor Te quiero Vamos a hacer la pausa Que corresponde Y regresamos Vámonos con la pausa Que te tengo un bombazo Montecristi Tiembla tierra cobarde Los opinadores Están al aire Atención Montecristi Vengo ahora Si te falta valor Cojan pa' acá Que estoy timbí Vamos arriba Rebozado Dale a la pausa Gracias por ver el video.